Evangelio de hoy, sábado 30 de julio Muy buenos días, llegamos a este sábado donde escuchamos este Evangelio que después en agosto lo volveremos a escuchar, es la muerte de Juan el Bautista y como está en esa fiesta, Juan el Bautista estaba también allí pero nos encontramos con esa promesa, esa promesa que Herodes hace a aquella chica que había bailado, que había bailado gustándole mucho y la chica pidiendo consejo a la madre, pues pide la cabeza de Juan el Bautista el rey no quiere, sabe que es un hombre justo, pero lo hace por complacer ¿Cuántas cosas tenemos que quitar en nuestra vida por complacer? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer en nuestra vida para ser fieles y coherentes a nosotros mismos? ¿Cuántas cosas tenemos que ir quitando de nuestra vida para que brille Cristo y no brille nuestras historias, no brille nuestras ideas, no brille lo que a nosotros nos apetece? ¿Cuántas veces queremos quedar bien ante los demás? Aunque con Cristo luego no nos importe el quedar mal pues cada uno de nosotros sabrá lo que tiene que hacer la cabeza de Juan el Bautista la pusieron en bandeja la nuestra, quizá el día que nos presentemos ante el Señor dependerá de nuestra vida, de nuestra coherencia ¡Buen día en el Señor!